Punto Gov, gobiernos que cambian. El espacio en México donde se discuten, de manera interactiva, grandes temas de políticas públicas y negocios relacionados con la industria de las tecnologías de la información y la comunicación. Punto Gov es una comunidad conformada por ciudadanos, sector empresarial y servidores públicos involucrados en el diseño y operación de programas y políticas públicas que utilizan tecnologías de la información y comunicaciones. Queremos ser una plataforma de comunicación que conecte a la industria con servidores públicos de gobiernos federal, estatal y municipales a través de compartir mejores prácticas y provocar acercamientos entre pares, enfocados en temas verticales y de particular relevancia y contexto. Punto Gov es un medio conformado por una revista de publicación bimestral, así como servicios digitales en línea conformados por contenidos multiplataforma compatibles con todo tipo de navegadores. Es también una comunidad en la que se intercambian constantemente mejores prácticas y tendencias tecnológicas orientadas a facilitar la labor de los servidores públicos. Bienvenidos a la comunidad e-democracia. Bienvenidos a Punto Gov.